Este día les voy a presentar las ofertas que vamos a tener en Walgreens del 7 al 13 de mayo así como una posible activación temprana en un producto que a mí me encanta. Estoy en un Walgreens diferente pues estoy en otro estado y este parece ser como la mamá de los Walgreens. Es inmenso y estoy viendo productos que siquiera en mis tiendas nunca hay. El área de cosméticos es súper grande y espérense a que vean las liquidaciones que vine a encontrar aquí. Recuerden que las liquidaciones varían de tienda a tienda. Este día vi un video de una norteamericana que hace cupones también y ella comentaba que tenía temor que su Walgreens fuese a cerrar por tanta liquidación que hay. No sé si ese será el caso, esperemos que no o que esta sea la temporada de las liquidaciones. Así que si se va a dar una vuelta por la farmacia, asegúrese de chequear todas las áreas porque podría encontrarse sorpresitas. Yo este día encontré estos esmaltes de la marca Essie que a mi hija le encantan y como verán muchos de los colores tienen precio especial y todavía hay mucho producto. Recuerden que todos los días están poniendo producto nuevo en liquidación. Volviendo a las ofertas de la semana, continúa una de mis ofertas favoritas que es en el papel de baño de la marca Walgreens y seguirá a $1.99. Si esta semana pasada se agotó en sus tiendas, pues muy probablemente vuelvan a poner producto porque es una oferta que va a continuar, si mal no recuerdo, hasta el 25 de junio. Recuerden que para esta oferta no es necesario darle click a ningún cupón. Puede llevarse los que quiera y puede pagar como quiera. A eso me refiero que puede utilizar cualquier tipo de Register Rewards o Catalina para pagar. También puede utilizar Walgreens Cash y pues obviamente dinero en efectivo, su tarjeta de crédito o de débito. Y como muestra el anuncio, el papel de baño no es lo único que va a estar a $1.99 en Walgreens. Aquí les dejo la imagen de algunos de los productos que van a estar incluidos en esta oferta. Como siempre, mi preferido es el papel de baño, pero bueno, si a alguien le interesa alguno de los otros productos, aquí se la dejo. Y vuelve una de las ofertas favoritas de muchos, que es en las bolsas para guardar comida de la marca Complete Home, que es la marca de Walgreens. La oferta dice compra uno y recibirá dos gratis. Puede combinar los tamaños, puede llevarlas todas del mismo, una de cada una. El tema es que va a pagar una y se va a llevar dos gratis. Nuevamente, no tiene que darle clip a ningún cupón y puede pagar como quiera. Esta próxima oferta me tiene un poco intrigada porque es en los body washes de la marca Nivea. Esta semana pasada estuvieron en una oferta que dice gasta $15 y recibirá $5 en Walgreens Cash. Pero esa oferta va a seguir vigente del 7 al 13, pero le han agregado una oferta que dice que al comprar tres body washes, recibiremos $5 en Register Rewards, cupón de papel o Catalina. Entonces, si es una oferta que le hacemos en la tienda, se nos irán a dar a imprimir la Catalina, pero también nos van a dar los Walgreens Cash. Aparte de eso, cada vez que ponen la oferta de compra tres recibe cinco, nos ponen un súper cupón de $5. Así que si es un producto que le interesa, súper, yo no sé si ya lo dije, pero lo voy a repetir, avispada con esta oferta porque podría quedarnos gratis y hasta con una súper ganancia después de las recompensas. Esta es otra oferta que cada vez que nos ponen el producto de $5, siquiera en mi área se agotan rapidísimo. Si le interesa, inténtela hacer domingo o lunes a más tardar. Les dejo la viñeta de la oferta que está vigente esta semana y que va a continuar con vigencia la semana del 7 al 13, a donde nos dice que si gastamos $15 en productos de Body Wash de la marca Nivea, que están a un precio de $5 y continuarán a un precio de $5, recibiremos $5 en Walgreens Cash. Es una oferta de gasta, pero esta semana nos están agregando una oferta de compra. Mil disculpas adelantadas si yo estoy leyendo o interpretando mal el anuncio, pero cuando nos ponen la oferta así, esto significa que si compra tres productos, recibiremos $5 en Cash Rewards o en Register Rewards, que son los cupones que salen de la máquina Catalina. Va a hacerte esperar al día domingo, que ya casi es, si vamos a tener doble recompensa para este producto. Para esta oferta, muy probablemente sí le tengamos que dar clip a un cupón. Y si queremos que se nos aplique la oferta de gasta $15 y recibirá $5 en Walgreens Cash, no podríamos pagar con una Catalina o Register Rewards, que en la parte de arriba diga Store Coupon, ni tampoco con Walgreens Cash. Y ahora sí, vamos a la activación temprana. Primero que todo, del 7 al 13, tenemos los productos de Arm & Hammer, que ya tenían bastante, que no nos ponían esta oferta, a donde los ponen a un precio de $1.99. Incluyen los pods, las almohaditas, los scent boosters, así como los botecitos de líquidos. Sí, son los bien pequeñitos, pero yo amo este detergente y me encanta cuando lo ponen a $1.99. Para las personas que son nuevas, ¿qué es la activación temprana? Es un periodo de la noche del sábado a donde se juntan, se ponen activas dos ofertas. Esta semana se va a poner activa, cuando normalmente pasa es entre 10 y media, 11 de la noche y 12 y media, 1 de la mañana, hora del este. Esta semana pasada tuvimos la oferta en estos productos Arm & Hammer, a donde nos decían, compra uno y recibe uno gratis. Pues en ese periodo se va a poner el precio de $1.99, pero va a seguir vigente la oferta que dice, compra uno y recibe gratis, quedándonos así en $0.99 cada producto. Como esta activación temprana solo dura estas poquitas horas, esta oferta solo se puede hacer para recoger en tienda, a menos que su tienda esté abierta a las 24 horas del día y puede pagar como quiera, puede pagar con Walgreens Cash y puede agarrar pues lo que les permita el carrito. Recuerde que aplican en los boosters, en las almohaditas, los pods, así como en los botes de detergente. La activación temprana no es algo que esté garantizado, pero normalmente siquiera en esta oferta siempre sucede. Yo particularmente cuando la he intentado he tenido suerte, pero como les digo, es nada más en ese periodo de la noche. No es algo que si no funciona podemos ir a Walgreens y reclamar. Es básicamente un error del sistema de ellos a donde siguen activas dos ofertas. Es todo lo que es, así que les deseo suerte si es una oferta que les interesa. No me quería ir sin decirles que no se olvide de darle clip a su booster o cupón digital de gasta. A mí me llegó uno que dice gasta 25 y recibirá 10 dólares en Walgreens Cash. Aún no sé si lo voy a utilizar, pero por si acaso yo les doy clip a los cupones y asegúrese de darle clip al suyo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, les voy a súper agradecer su like y si no se han suscrito al canal, les invito a que se suscriban. Que estén bien. Bye!